La cantante Kylie Minogue ficha por el sello discográfico del rapero Jay-Z. La australiana pasa así a la productora de talla internacional Rock Nation. Entre los artistas de esta casa, figuras de fama mundial como Shakira, Rihanna o Beyoncé. Con este impulso, la estrella musical pretende dar un paso más a su carrera y abrirse hueco en América por todo lo alto. Esta es la foto con la que Kylie Minogue enseñaba al mundo entero su recién fichaje. En su camiseta negra se puede leer el nombre de su nueva empresa Rock Nation y desde la página web de la discográfica tampoco dudaban en anunciar a bombo y platillo su nueva figura musical. La empresa daba de esta manera la bienvenida a la familia a la cantante, compositora, actriz y diseñadora australiana Kylie Minogue. La cantante, que superó un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2005 y hace un año terminó su contrato con Emmy, abre una nueva etapa en su vida que hará lo más seguro que Estados Unidos sea casi su nueva casa. La empresa tiene sede en Nueva York. A lo largo de su carrera, Kylie Minogue ha vendido 68 millones de discos en todo el mundo y tiene 50 sencillos. Seguro que en esta nueva etapa también consigue cosechar muchos éxitos.